su época, pero además nos dejó el recuerdo inolvidable de un personaje inasible con el cual todas las mujeres de las generaciones ulteriores que leímos quisimos soñarnos, la maga, ese personaje espectacular de Rayuela que tanto nos decía del ejercicio de la libertad y de la capacidad de la imaginación a las mujeres. Por eso también estoy emocionada porque estar en la Cátedra Julio Cortázar para mí constituye un enorme honor. Tenía una paradoja antes de llegar aquí. Hice un trabajo serio, creo que pertinente como los trabajos serios y pertinentes me temo que un poco aburrido. Lo que pasa es que como lo que quiero plantear es una tesis política que creo que es pertinente en el sentido correcto de la palabra pertinencia que es oportuna en este momento y que corresponde a este ámbito, lo voy a empezar a leer y si veo que están muy aburridos me voy a saltar francamente páginas. Eso me pasó un día en mi tercer informe de gobierno que era un informe que platicaba cosas que había hecho y a mí me gusta redactar. Entonces empecé y de repente dije, bueno, aquí la gente lo que quiere es que termine. Entonces, eso fue en detrimento de mis colaboradores porque cuando me di cuenta que estaban aburridísimos me pensé a saltar capítulos completos. Pero bueno, espero que esto no suceda. Pero les quiero explicar de qué se trata el trabajo que seleccioné para estar a la altura de la importancia de esta cátedra. Es un intento de sistematización de los procesos de reforma jurídica electoral y sus repercusiones en el aparato político mexicano que devino en el desmantelamiento del régimen de partido hegemónico en nuestro país a la construcción de los elementos básicos de la normalidad democrática. Es un esfuerzo de sistematización analítico, pero tiene además la circunstancia de que son hechos en los que de manera paralela, como testigo privilegiada o de manera protagónica, tuve oportunidad de participar. El multipartidismo y un sistema electoral altamente competitivo son, en la actualidad, rasgos distintivos de nuestro régimen político. Hoy, diversos partidos políticos ejercen los poderes ejecutivos en los ámbitos federal y estatal y encabezan los ayuntamientos en los más de 2.400 municipios que integran la República. En las cámaras del Congreso de la Unión, ningún grupo parlamentario detenta la mayoría absoluta y en las legislaturas estatales, así como en los ayuntamientos, son también plurales las opciones políticas representadas. En todo el territorio y en los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo comicios competidos, cuyos resultados, en muchas ocasiones, producen la alternancia entre dos y, a veces, más fuerzas políticas. Todos esos fenómenos son característicos de la llamada normalidad democrática que en nuestros días vive el país. En el México del siglo XX, el sistema político que surgió de la Revolución, una vez erradicada la amenaza de la asonada militar, se caracterizó, desde el final de la década de los 30's, por la hegemonía de un partido político y, a la vez, por una relación entre los poderes federales y entre la Federación y los Estados que privilegiaba el papel del Presidente de la República. No tanto en razón de sus atribuciones legales, sino en virtud de sus funciones efectivas como jefe nato del partido en el poder. Las disputas políticas se desplazaban, entonces, del espacio electoral al interior del partido hegemónico. Tal sistema hizo posible la estabilidad política del país y, con ella, el pujante crecimiento económico que condujo a hablar del milagro mexicano, así como los avances sociales resultantes de la reforma agraria y del desarrollo de los sistemas nacionales de educación y seguridad social. En pero, para mediados de la década de los 70's, la sociedad mexicana había experimentado profundos cambios. El proceso de urbanización, aunado al desarrollo de la industria y del sector moderno de la economía, diversificó los intereses y los puntos de vista y generó una mayor pluralidad social. Además, el movimiento estudiantil del 68, la aparición de guerrillas en el campo y la ciudad, el desafío de importantes grupos empresariales a las políticas económicas y sociales del Gobierno Federal y significativas movilizaciones en los ámbitos agrario y sindical, pusieron de manifiesto el surgimiento de nuevos conflictos y la distancia creciente que existía en la práctica de la lucha política y los medios que la ley preveía para encauzar por la vía del derecho las disputas por el poder. Al respecto, habrá que recordar que en 1976, en los comicios para elegir presidente de la República, el candidato del PRI también recibió el respaldo de los partidos Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue contendiente único. Igualmente, que sólo esos tres partidos, junto con el Partido Acción Nacional, estaban representados en la Cámara de Diputados, aunque naturalmente el PRI detentaba una muy amplia mayoría, 195 de un total de 237 legisladores. Además, que en las elecciones federales celebradas desde 1964 hasta 1976, sólo participaron esos partidos políticos, PAN, PPS, PAN y PRI, sin registrarse ningún nuevo partido político. Y que la concurrencia de los partidos a los comicios locales estaba condicionada por los requisitos establecidos en las constituciones y leyes de los estados, a veces mayores que los previstos en la legislación federal. Por último, hablo de 1976, en ese año, apenas cinco municipios en todo el país eran gobernados por partidos distintos del PRI. Traducir al pluralismo político la realidad de una mayor pluralidad social, abrir nuevas vías para una participación electoral y ensanchar los alcances de tal participación fueron los propósitos fundamentales de las reformas constitucionales de 1977, reglamentadas un año más tarde por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Dichas reformas se refirieron, en esencia, a los partidos políticos y a la integración de la Cámara de Diputados. Se definió entonces a los partidos políticos como instituciones de interés público, titulares, entre otras prerrogativas, al acceso permanente de los medios de comunicación y al financiamiento público. Este es un tema distintivo y sustantivo del sistema electoral mexicano, el acceso al financiamiento público para las organizaciones políticas. Igualmente, para ofrecer a las fuerzas políticas marginadas de la participación electoral la posibilidad de presentarse a los comicios federales, se estableció la figura del registro condicionado que permitía obtener el registro definitivo si en las elecciones se lograba el 1.5 de la votación. Además, se reconoció el derecho de los partidos nacionales a participar en las elecciones locales sin sujeción a los requisitos estipulados en las normas de los Estados. Por su parte, en relación con la integración de la Cámara de Diputados, se estableció un sistema mixto con dominante mayoritario que aplicaba también el registro